Donald Trump puede desatar su ira y provocar daños irreversibles Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal Te pedimos que participes en la caja de comentarios También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump Sin más demoras, comenzamos ¿Por qué deberíamos temerle al presidente Donald Trump? Mientras los últimos estados que quedan cuentan sus votos Es probable que muchos estadounidenses estén preocupados por la transición del poder Y lo que podría hacer el presidente Donald Trump en los pocos meses antes de dejar el cargo Algunos expertos en políticas públicas han argumentado que el Congreso, los tribunales y la Constitución Limitaría en gran medida la capacidad de Donald Trump para infligir daño al país Porque, como hemos visto en los últimos cuatro años, Donald Trump puede fácilmente fomentar el caos Poner en peligro la vida de los estadounidenses y de nuestros aliados Socavar la confianza en las instituciones y retrasar la seguridad nacional en las próximas décadas Nada de eso cambiará porque haya un nuevo presidente electo Una de las elecciones políticas más urgentes de los últimos cuatro años es la siguiente La presidencia se rige por sus pocas reglas y leyes aplicables En cambio, existen normas y costumbres que limitan el comportamiento presidencial Normas y costumbres que el presidente Donald Trump ha pisoteado e ignorado repetidamente Por ejemplo, no existen leyes que prohíban al presidente mentir al pueblo estadounidense Sin embargo, esperamos que los presidentes digan la verdad Estas expectativas se basan en la presión política y el poder de la vergüenza para mantener al presidente a raya Sin embargo, según el análisis del Washington Post, el presidente Donald Trump ha hecho afirmaciones falsas o engañosas Más de 20.000 veces entre el 20 de enero de 2016 y el 9 de julio de 2020 Si bien los estadounidenses se han vuelto en gran medida insensibles a las violaciones diarias de estas normas y costumbres Un comportamiento sin precedentes de Donald Trump podría causar un daño duradero durante la transición Especialmente en la que representa a la seguridad nacional, las instituciones nacionales y la confianza pública en nuestros gobernadores Seguridad nacional El presidente Donald Trump puede socavar la seguridad nacional de dos formas claves Primero, el presidente tiene la autoridad para desclasificar información sensible En mayo de 2017, Donald Trump se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov Y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kishlak Y compartieron información clasificada Si bien Donald Trump no reveló la fuente a los funcionarios de inteligencia Les preocupaba que los rusos pudieran deducir de donde provenía la información altamente sensible Durante la transición, Donald Trump podría desclasificar información o revelar otras fuentes críticas Poniendo así en peligro la vida de nuestros aliados en todo el mundo Si el presidente comparte información militar confidencial, también podría retrasar la seguridad nacional durante años En segundo lugar, Donald Trump podría ordenar ataques con misiles O retirar tropas que desestabilizarían aún más nuestras relaciones con todo el mundo En octubre de 2019, Donald Trump ordenó la retirada de las tropas estadounidenses de Siria Después de una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan Si bien las fuerzas estadounidenses que fueron retiradas de la región Fueron reemplazadas en gran parte por otras olas de tropas Las alianzas se rompieron Los territorios se cedieron Y la falta de un plan claro y bien pensado Redujo nuestra posición en el mundo Solo unos meses después, el 3 de enero del 2020 Donald Trump autorizó un ataque con misiles Que mató al general iraquín Qasem Soleimani Sin obtener aprobación del Congreso El funcionario de la administración le dijo a CNN en ese momento Que los abogados de la Casa Blanca consideraron que la huelga era apropiada Diciendo que el presidente no tenía que pedir autorización al Congreso Por un asunto de autodefensa nacional Si bien el presidente Barack Obama no buscó la autorización del Congreso Cuando ordenó la redada que mató a Osama Bin Laden Estaba apuntando a un líder de un grupo terrorista Con el que Estados Unidos ya estaba en guerra El ataque de Soleimani, por otro lado Tuvo como objetivo una nación De una manera que podría haber arrastrado a Estados Unidos a una guerra Las fuerzas iraníes tomaron represalias Con un cohete contra una base estadounidense en Irak Y las tensiones entre Estados Unidos e Irán Siguen siendo altas A fines de septiembre el secretario de Estado Mike Pompeo Amenazó con abandonar la embajada estadounidense de Pacta Si las milicias respaldadas por Irán Continuaban lanzando ataques con coches Una medida que vendría a expensas de Estados Unidos Durante la transición con Trump Podría poner en peligro las fuerzas e intereses estadounidenses en el extranjero Con otro ataque o con el redespliegue estratégico de tropas Instituciones nacionales Donald Trump también puede amenazar la nación Al desmantelar las protecciones internas Contra la mala conducta del Ejecutivo Es posible que intente de forma preventiva Conceder indulto general para él y su familia Si bien hay pocas leyes constitucionales Que rijan los indultos presidenciales Hay precedentes En 1974 el presidente Gerard Ford Consideró el perdón a su predecesor Richard Nixon Pero todos los delitos contra Estados Unidos Que él, Richard Nixon Haya cometido o pueda haber cometido Ford emitió este indulto a pesar de que Nixon Aún no había sido acusado de ningún delito federal Donald Trump y sus aliados Probablemente continuarán ignorando la ley Por ejemplo, miembros de la administración De Donald Trump Han violado repetidamente la ley Hatch Que prohíbe a los empleados federales Utilizar recursos federales para fines políticos Donald Trump también ha ignorado la ley De registros presidenciales Que requiere que el presidente Conserve los registros del poder ejecutivo Y los miembros de su administración Que han pegado con cinta adhesiva Documentos rotos en un intento de preservarlos En los últimos meses de su presidencia Donald Trump podría exigir A su personal que destruya documentos importantes O cualquier evidencia de posible irregularidad Mientras estas leyes carezcan De una capacidad de aplicación significativa El Congreso no quiera O no pueda controlar al presidente No hay razones para pensar Que Donald Trump alterará su comportamiento O prevalecerá sobre aquellos Que trabajan para él para hacerlo Confianza pública La oportunidad de responsabilizar A los funcionarios por sus acciones Es solo un pilar De la confianza pública en el gobierno Si bien la emisión de indulto O la destrucción de documentos No representa un peligro Para la vida de los estadounidenses De forma en que lo haría La política exterior precipitada Podría impedir que el pueblo Responsabilice a la administración Las elecciones pacíficas Y la transferencia confiable del poder Son otros dos factores importantes Las afirmaciones infundadas De Donald Trump De fraude electoral Y su negativa A comprometerse Con la transferencia pacífica del poder Socava la confianza Tanto en la presidencia Como en nuestras elecciones Estas acciones Tienen como consecuencia Tanto en corto Como a largo plazo En septiembre El Peter Richard Center Descubrió que solo el 20% De las estadounidenses Confía en el gobierno federal Haga lo correcto Caste siempre A la mayor parte del tiempo Esa confianza tardará Décadas en restablecerse Más inmediatamente Las palabras de Donald Trump Tienen un efecto tangible El Departamento de Seguridad Nacional Advirtió que los supermasistas blancos Son la amenaza más persistente Y letal en los Estados Unidos Y que algunos extremistas violentos Han capitalizado las tensiones políticas En el 2020 Estos grupos se han sentido Adelantados Y envalentados Por la retórica de Donald Trump Y su vacilación Para denunciar sus actividades Con el presidente aumentando Las afirmaciones infundadas De fraude electoral Muchos estadounidenses Temen que la violencia Puede estallar Como resultado Una nueva administración De Biden Puede revocar Muchas de las órdenes Ejecutivas de Donald Trump Según la ley Hatch Y otras leyes Que regulan la presidencia Y trabajar con nuestros aliados Para mejorar Nuestra seguridad nacional Pero el presidente electo Biden No podrá volver A clasificar Los nombres De las fuentes De inteligencia Deshacer los ataques O misiles O borrar los indultos Puede intentar Restaurar la fe En nuestras elecciones E instituciones Tanto a nivel nacional Como en el extranjero Pero eso podría Llevar décadas Donald Trump Podría hacer Un daño duradero A la transición Y no deberíamos Ignorar sus acciones Incluso Hemos visto Un comportamiento Similar En el antes Eso es todo Por ahora No olvides Dejar tu comentario Y suscribirte Hasta el próximo video ¡SUSCRÍBETE!